Más cerca del final 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 Ya dejé de percibir mis temblores y tu miedo de morir Perdidos en un mar de luces peor Dispuestos a todo y a lo peor Perdidos en un mar de luces peor Dispuestos a todo y a lo peor Perdidos en un mar de luces peor Perdidos en un mar de luces peor Perdidos en un mar de luces peor Más dura es la noche, camino de regreso a casa En estos inciertos días En estos inciertos días En estos inciertos días En estos inciertos días Más cerca del final seremos más felices Mejor que nadie acabará nuestra pesadilla Perdidos en un mar de luces peor Dispuestos a todo y a lo peor Perdidos en un mar de luces peor Dispuestos a todo y a lo peor Perdidos en un mar de luces 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 peor